La tecnología va a avanzar y al final se va a lograr, sobre todo para saber los datos de cada jugador en cada momento para que el entrenador sepa lo que le tiene que decir a cada jugador y bueno yo creo que será una pieza fundamental para el desarrollo del fútbol y para que para que todos sepamos en cada momento lo que lo que está haciendo el jugador dentro del campo. Los GPS los ponemos en la espalda del jugador y luego los utilizamos para obtener datos del entrenamiento y de la competición sobre distancias, aceleraciones, desaceleraciones, intensidades, frecuencias cardíacas, yo los extraigo y luego a partir de ahí los analizamos en criterio a los objetivos que hemos querido para la sesión y de ahí sacamos conclusiones de cómo ha ido el entrenamiento, el estado que tiene el jugador de forma y de cómo aplicarlos a la competición, siempre llevarlo a la competición. Para nada es un problema para ellos porque ya lo viven y lo viven desde pequeñitos. Ellos son conscientes de cuándo pueden dar más y cuándo pueden dar muchísimo más para el equipo y bueno y yo creo que cuando estén arriba y vean todo lo que tiene Real Madrid y a todo lo que pueden llegar, pues bueno, yo creo que serán jugadores del primer nivel. Lo usamos todos los días, todos los entrenamientos. Ahora mismo solo medimos nuestra intensidad, como os he dicho antes, nuestro ritmo y nuestra capacidad al correr y demás, pero yo creo que en un futuro podremos medir también a nivel de golpeo, a nivel de salto, a nivel de todo. Seguramente llegaremos a eso y acabará el primer tiempo de un partido y tú veas lo que ha hecho cada jugador y le puedas decir en lo que tiene que mejorar y en lo que no. Yo creo que eso es algo que al final se va a implantar dentro del fútbol, que va a ser algo que va a ser positivo no solo para los entrenadores, sino también para los jugadores y bueno, yo creo que todo lo que sea positivo para el rendimiento del jugador, bienvenido sea. ¡Gracias!